El Caja Laboral ha superado el Caja Sol por 65 a 78, a pesar de la fuerte reacción de los de Joan Plaza en el tercer cuarto. La primera mitad solo tuvo un color y fue el color distante del Caja Laboral. Primero con Marcelinho Huertas haciendo jugadas como esta. Y luego con el mejor del partido, Diago Splitter, dejando su sueño en la pintura. 20 puntos y 10 rebotes para él. Excelente partido del brasileño. Por parte local, solo Dusko Sabanovic era capaz de dar réplica a las acometidas visitantes. El empeño del Serbio mantenía con vida a los suyos. 16 de valoración para él. Pero el dominio vasco en esta primera mitad era incontestable. 35 a 49 el descanso para los vitorianos. Además de Diago Splitter, los vasconistas contaban con un gran Teletovic que acabaría con 23 puntos. Pero el tercer cuarto sería el del Caja Sol. Pase picado de Tyron Ellis y mate de Juanjo Triguero. La reacción sevillana era un hecho parcial de 13 a 0. Un parcial que rubricó Ellis con esta suspensión imposible. A falta de los últimos 10 minutos, 57 a 61. Bajo la dirección de Marcelinho Huertas, los de Ivanovic volvieron a apretar el acelerador. 8 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperaciones para el brasileño. Y de brasileño a brasileño, ahora es el turno de Thiago Splitter, el mejor del partido, que consolidaba la victoria visitante. Al final los de Ivanovic no se dejaron sorprender y sumaron una nueva victoria que les permite igualar al Real Madrid en la segunda plaza de la Liga ACB.